De vuelta en St. Cloud visitando el área donde van a construir la laguna gigante de agua azul, como la de Tampa. Es un proyecto que mucha gente está esperando, ya hay muchas constructoras que comenzaron a construir sus casas y a vender. Tenemos la quinta constructora que es Lenar, compró un terreno de 10.8 millones de dólares, lo cual significa que esta área tiene un crecimiento inimaginable. Si quieres aprovechar una buena oportunidad, aquí está, en St. Cloud, condado de Oceola. Cuando comenzaron este proyecto aproximadamente un año, las casas todavía estaban a un precio de 295 mil dólares, ¿puedes creerlo? Ahorita no vas a conseguir casas por menos de 350 mil. Si quieres aprovechar una buena oportunidad, yo te recomiendo que vengas aquí, conozcas este desarrollo y contáctame para darte toda la información y para mostrarte todas las oportunidades que hay para invertir. Este ambicioso proyecto forma parte del nuevo desarrollo Whaley Plath, que abarca 350 acres al este del lago Toho. Esta comunidad de uso mixto contará con aproximadamente 2.800 viviendas, una escuela charter, kinder a octavo, una marina y por supuesto la atracción principal, una impresionante laguna de 5 acres. La construcción comenzó en la primavera del 2023 y la Metro Lagoon se convertirá en una amenidad central para los residentes del área. Imagínate aguas cristalinas donde podrás disfrutar de actividades como kayak, paddleboard y una variedad de otras actividades acuáticas. Pero esto no es todo, al igual que las lagunas de Tampa, esta probablemente también tendrá un bar dentro del agua y otras comodidades recreativas, convirtiéndose en un lugar perfecto para la relajación y la diversión. El proyecto no sólo se centrará en ofrecer una vida residencial de calidad, sino también en crear un entorno vibrante y atractivo. Habrá áreas comerciales, parques y espacios verdes para que lo disfruten en familia. Si estás pensando en invertir o en comprar tu casa propia, este es un lugar excelente, porque ya que están comenzando, aquí es donde tú deberías aprovechar y comprarte tu casa. Estamos en etapa 1 con un proyecto de 280 casas aprobadas, va a ser un total de más de 2.800 casas. Tenemos tres constructoras con las cuales puedes obtener diferentes tipos de ayuda y incentivos para compradores con muchos estilos bonitos de casas, estilos single family, bungalow y townhouse. Además, la ubicación es ideal. Estará cerca de los principales parques temáticos, ofreciendo entretenimiento a sólo unos minutos de distancia. También estará convenientemente ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando, facilitando los viajes para todos los residentes. Su proximidad a importantes vías de acceso y al Florida Stormpike asegura que los residentes tengan una conectividad excelente a otras partes del estado, como por ejemplo Melbourne a solamente una hora, la playa de Tampa a hora y media y Disney World solamente a 35 minutos. Este desarrollo tiene como objetivo proporcionar un equilibrio entre la vida residencial y las oportunidades recreativas, creando una comunidad dinámica y envolvente. Y es aquí donde van a construir el Metro Lagoon. Estamos localizados en Kissimmee Park Road y Lake Tojopicaliga Road, detrásito de Cross Prairie. Un proyecto inmenso y muy espectacular para el condado de Oceola. Recuerda que Cross Prairie es la oportunidad perfecta. Aquí tenemos tres constructoras MI Homes, Jones Homes y Meritage Homes, con casas estilo single family, bungalow y townhouse, comenzando en $350,000 dólares. Si quieres venir a conocer esta hermosa comunidad aquí en St. Cloud, contáctame y agendamos una cita. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, si quieren saber más información sobre esta comunidad o cualquier otra comunidad o casa nueva en la Florida Central, contáctame. Y si quieres estar al tanto de todo lo que está pasando, sígueme en mi canal de YouTube y en mis redes. ¡Tengan buen día! Como Realtor, puedo trabajar con todas las constructoras y conseguirte los mejores incentivos. Dame una llamada y hacemos una cita. Mi nombre es Iván Darío Caro y soy agente de bienes raíces con licencia en la Florida. Mi objetivo con estos vídeos es mostrarles y enseñarles sobre todas las oportunidades que existen en este hermoso estado para invertir en bienes raíces. No solamente les ayuda a encontrar la casa perfecta, sino también a realizar inversiones inteligentes.